Música Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban agua al tazar para llevarlo al presidio Eran de esos cazadores que pegan en el codillo Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa sabe por donde brincar Se quedaron con las ganas se les peló Baltazar Solo el que carga el morral sabe de su contenido Por eso la federal querían llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que no quiere un amor Lo mismo baila un guapango un corrido una canción Música Ay Culiacán tan hermoso desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como se ven las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda muera Música Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Música 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 Música